¡Bienvenidos a un nuevo concurso de Tecres muy listo! En esta ocasión el premio es un cupón de 100 euros de mueble Reika. Vamos a buscar a algún concursante. ¡Hola! Buenos días, ¿queréis participar en un concurso de la televisión de la Universidad de Burgos? Está en juego un cupón de Reika. Es que tenemos un tiempo muy justo, cariño. Venga, que sí. ¿Te llamas Esther? Sí. ¿Como yo? Mira que bien, te calla. ¡Rápido! ¡Venga, va! A ver, dame un poquito de ti. Soy enfermera y los títulos que tengo de enfermería tengo todos los que ha hecho la profesión. Empecé con el de ATS, después convalidé a diplomado en enfermería y ahora soy grado en enfermería. ¿Aquí en Burgos? No, el grado en enfermería no porque lo he convalidado por la Universidad de León. Aquí no se hacen todavía las homologaciones. Ah, bueno. Esperemos que algún día se puedan hacer en la Universidad de Burgos. Seguro, en breve, seguro, seguro. Vale, pues bueno, te cuento. El concurso son 15 preguntas. Si llegas a 10, te llevas el premio de Reika, ¿vale? Es un cupón de 100 euros para... No voy a llegar, así que seguro. Bueno, ¿te crees muy lista? No. Empezamos. ¿Cuál es la capital de Libia? Beirut. Trípoli. Ah, Trípoli. ¿Cómo se llama el rector de la Universidad de Burgos? Murillo de apellido y de nombre... Alfonso. Correcto. ¿En qué año ganó Maciel el Festival de Eurovisión? 67. 67. 68. ¿En qué parte del cuerpo puedes tener cera? En el oído. Correcto. ¿Cómo se llama la mujer de David Bustamante? Echevarría de apellido Lucía. Paula, pero te la doy por correcta por el apellido. ¿Cómo se llama el río que cruza París? Escena. Correcto. ¿Qué importante actor aparecía en la película Náufrago? Antonio Banderas. Tom Ham. ¿En qué ciudad española se encuentra el monasterio de Santo Domingo de Silos? Burgos. Correcto. ¿Cuál es la capital de Brasil? San Pablo. Brasilia. ¿Qué nombre reciben las personas que tienen la piel y el pelo blanco? Albinos. Correcto. ¿De qué famoso cantante fue novia Patricia Conde? Ni idea. De Dani Martín. ¿Cómo se llama el arzobispo de Burgos? Francisco. Correcto. ¿A dónde quieren ir los vikingos al morir? Ni idea. Al Valhalla. ¿Qué apodo tenía el tiempo? ¿Cómo te has visto? ¿Crees que has llegado a alguien? No, que va. Ni muchísimo menos. Pero espera, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No, no he llegado, no he llegado. Has conseguido siete preguntas, siete respuestas acertadas, pero como no has conseguido el premio de Reika, te vamos a dar un premio de consolación, que es una camiseta de la Universidad de Burgos. Qué bien, esta sí me gusta, mira, me gusta y me la pondré porque además haré publicidad de mi ciudad. Pues muy bien, y un par de piruletas con nuestro logo de la televisión, para si tenéis Facebook y Twitter, alguna red social, para que os me gusten, vuestros hijos, sobrinos, así que muchísimas gracias por participar. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a por nuestro primer o siguiente concursante, vamos a ver, a ver este caballero. Hola, buenos días. ¿Quieres participar con nosotros en un concurso en la televisión? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Domingo. Domingo. Vale, mientras pongo esto por aquí, cuéntame, ¿trabajas? No, estoy en el paro. ¿Estás en el paro? Bueno, a ver si se solucía, pero por aquí si quieres, para que lo te pinte yo. El concurso es muy sencillito, son 15 preguntas, si llegas a 10, te llevas un premio, ¿vale? Vale. Así que espero que tengas suerte, ¿y te crees muy listo? No. No. Bueno, vamos a comenzar, cuando me digas... ¿Cómo se llama la espada en sí? Que sona, en volada. Correcto. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales? ¿Qué tiene la tiro? Correcto. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El Everest. Correcto. ¿En qué vehículo se desplaza Batman? En el móvil. Correcto. ¿Cuál es el nombre del famoso dibujo animado de un oso que vivía en el parque Yellowstone? Joey. Correcto. ¿Qué tenía chihuaca por todo el cuerpo? Chihuaca. ¿Tatuajes? Pelo. ¿Cuántas patas tiene el gamusino común? No hay gamusinos. Correcto. ¿De qué estilo es la catedral de Burgos? Gótico. Correcto. ¿Cómo se llama el actual ministro de Educación? Vere... Verte. José Ignacio Huertz. ¿Cuál es el nombre de la flor típica de Holanda? El turipán. Correcto. ¿Qué dos razas de ovejas no hay que mezclar nunca? Churreos y merinas. Correcto. ¿Cuántos miembros componían el equipo A? Cuatro. Correcto. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Correcto. ¿Y de qué color es el submarino de los Beatles? Amarillo. Correcto. Pues, ¿cómo crees que lo has hecho? Mal. ¿Mal? Pero se has adivinado 13 preguntas. Me ha fallado el pelo del señor. 13 preguntas. Ha recibido el premio de Reika, el mueble Reika, que consiste en un cupón de 100 euros. O sea, que está muy bien para si quieres coger un mueble para tu casa. O sea, está genial. Un buen regalo. Vamos a ver si me lo dan por aquí. Muchas gracias. Mira, aquí tienes el cupón para que veas. Inesperado. Y dos piruletas de nuestro logo de la universidad para que puedas dar me gusta en nuestra página si tienes Facebook, tus hijos, sobrinos. No, no, tengo internet, estoy en el paro. Bueno, pues para tus amigos, si algún día se lo dices, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por concursar. Y oye, que lo has hecho fabulosamente bien. Muy bien. Manda un saludito para la Universidad de Burgos. Oye, pues venga, que seguirá haciéndolo tan bien como hasta ahora. Vale, pues muchísimas gracias, Domingo. Venga. Un aplauso. Uy, mira. ¿Qué tal? ¿Queréis concursar en un programa en la televisión de la Universidad de Burgos? Venga, vale. Vale. ¿Quién va a concursar? Él. Él. Vale. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Alfonso. Alfonso, lo voy a escribir por aquí con la tapa, ¿no? Cuéntame, ¿qué estudias? Pues comunicación audiovisual. Vale, ¿qué tal te han salido los exámenes? ¿Has aprobado todas? Sí, venga, me he llevado. Vale, pues muy bien. Pégate esto. Y vamos, el concurso consta de 15 preguntas. Si adivinas 10, te vas a llevar un premio, ¿vale? ¿Te crees muy listo? Sí. ¿Sí? Ah, no sabes, no sabes. Bueno, pues vamos a ello. Comenzamos. ¿Quién ganó la Copa del Mundial de Fútbol del 2010? España. Correcto. ¿Quién escribió el jorabado de Notre Dame? Ni idea. Víctor Hugo. ¿En qué deporte compitió Mohamed Ali? Mohamed Ali. ¿Deporte? ¡Pauseo! ¿En qué ciudad se encuentra la estatua del Menequempis? En Bruselas. Correcto. ¿Cuál es el pedal del freno del coche? El medio. Correcto. ¿Cómo se llama el primer nieto del rey? El primero. Pueblanos. Correcto. ¿Quién compuso el himno de la alegría? Ah, lo sé. Di uno. ¡Bethoven! Según el refrán, ¿a quién le bastan pocas palabras? Eh, a entender... A pocos... A... 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 A buen entendedor. ¡A buen entendedor! ¿Quién transporta el anillo desde la comarca hasta Mordor? Eh... ¡Frodor! Correcto. ¿Cómo se apellida el novio de Macarena? Vitorino. ¡Correcto! ¿Quién protagonizó la playa? Eh... Uff... No sé. Leonardo DiCaprio. ¿Cómo se llama el equivalente a los premios Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Española? Dergolla. Correcto. ¿Tiempo? A ver, cuéntame... No veo por allí por producción, así que por favor. ¿Crees que has llegado al límite? No. Has acertado seis. Pero bueno, tenemos un premio de consolación para ti. A ver, que me lo pasa aquí mi compañera. Es una camiseta de la Universidad de Burgos y unas piruletas para ti y tus acompañantes que vienen por aquí. Vale. Inay, para que des me gusta en nuestra página, ¿vale? Y próximamente... Ya está. Pues próxima... Pues dísela a tus amigos, ¿vale? Vale, vale. Amigos, darte. Eso, dilo, dilo. Dilo a cámara. Ya, ya. Dilo, dilo a cámara, que eres comunicador, hombre. Que eso, que le des a me gusta a la página de Facebook de Facebook. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy de Te Crees Muy Listo. En esta ocasión, el premio ha sido un cupón valorado en 100 euros de mueble Reika. Os esperamos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!